Bienvenidos a un nuevo ASMR en el que voy a intentar ayudaros a dormir profundamente en el que podais tener un sueño interno y dormir durante muchísimas, muchísimas horas ya que estaréis muy, muy cansados y lo necesitáis para que vuestro cuerpo recuperen todas sus energías, energías, energías Voy a poner los auriculares para que tengáis una mejor experiencia y lo podáis sentir todo muchísimo más Y respirando profundamente, llenando todos vuestros pulmones muy, muy lentamente y lo vayas expulsando de igual manera también muy lentamente Empezad relajando todo vuestro cuerpo Empezando por los tobillos y soltando toda la tensión que tengáis y vais subiendo poco a poco de los tobillos luego por las rodillas la cintura y así y así hasta que tengáis el cuerpo totalmente relajado y así 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 Imaginaos cosas bonitas cosas que os relajen por ejemplo el sonido de una playa de las olas del mar tumbados en la arena ir escuchando ese sonido o también uno que me gusta a mí mucho es el sonido de la lluvia y así y no hay no que estáis en un sitio así solos con toda vuestra paz y tranquilidad sin problemas sin preocupaciones únicamente ustedes solos para descansar y olvidaros de todo o ha tenido todo vuestro problema duerme 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 relája todo tu cuerpo todo 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 siente siente que cada vez tus párpados pesan más y no puedes abrir los ojos cada vez tienes mucho más sueño y va aumentando a medida que vas pasando el tiempo aumentando el sueño que tienes y el cansancio duerme 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 descansa que te lo merece descansa 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 eso te pesa que lo único que quieres es poder dormir y que nadie te moleste en tu sueño des te te Toc 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que estés teniendo el mejor sueño de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!